Ninguna persona quiere perder su tiempo, sin embargo todos tenemos comportamientos, actitudes y hasta tomamos decisiones con las que lo perdemos inconscientemente. Hoy tendremos a Juan Pablo Lema, él es el fundador de Time School y nos hablará de cómo dominar los ladrones del tiempo. Juan Pablo, ¿qué te parece si nos hablas de cuáles son los ladrones del tiempo? Los ladrones del tiempo pueden ser situaciones, pueden ser herramientas, pueden ser personas, pueden ser hechos, pueden ser un montón de cosas que normalmente vienen disfrazadas de trabajo. Ahora, el problema no son ellas como tal, el problema es nosotros cómo las abordamos, nosotros cómo las gestionamos. Lo que pasa con esta serie de actividades que llamamos ladrones de tiempo es que vienen disfrazados de trabajo y nos ocupan. Hacen que nuestro tiempo esté dedicado a una actividad que realmente no nos agrega valor, que no es importante. Pero como la mayoría de las personas confundimos el estar ocupados con el ser productivos y pensamos que estar haciendo cosas es estar siendo productivos, por eso los ladrones de tiempo son peligrosos, porque nos ocupamos en estas actividades que nos agregan valor, que no son importantes y estamos dedicados a ellas, mientras tanto ellos nos están robando lo más valioso que tenemos, que es nuestro tiempo. Juan Pablo, ¿por qué es importante dominar esos ladrones del tiempo? Es importante que dominemos los ladrones de tiempo, porque cuando uno domina los ladrones de tiempo, gana un montón de horas en su semana, más horas para hacer actividades de tiempo libre, para hacer actividades que queremos hacer y para las cuales normalmente sentimos que no tenemos tiempo. Mira, el problema con los ladrones de tiempo es que ellos no llegan de una vez a robarnos dos o tres horas, no. Ellos llegan a robarnos cinco segundos, diez segundos, treinta segundos o un minuto. Ahora, si sumamos un montón durante la semana, de estos pedacitos de tiempo que nos roba, se nos vuelve una cantidad enorme de tiempo. Eso es como los créditos gota a gota, que la cuota pequeña parece que fuera muy fácil, que uno la pudiera pagar, no tiene ningún problema, pero a lo largo del mes, cuando se juntan todas las cuotas, es una gran cantidad de tiempo, perdón, de dinero el que perdimos. Esto pasa con los ladrones, nos roban una gran cantidad de tiempo. Si logramos gestionar, controlando aquí estos cinco segunditos, estos diez segunditos allá, este minuto que me robó, y si lo sumo durante la semana, lo que vamos a tener es una gran cantidad de tiempo. Bueno, ¿y qué te parece si nos cuentas cuáles son los ladrones más comunes del tiempo que nos afectan a la mayor parte de las personas en este mundo? Los ladrones de tiempo, en general, vienen de dos maneras. Uno son los internos y otro son los externos. Los internos son muy importantes porque no siempre somos conscientes de ellos. Son un montón de acciones que nosotros mismos tenemos que nos hacen improductivos. Por ejemplo, cuando estamos trabajando y decimos, ¡Ay, me voy a parar por un café! ¡Ay, me voy a parar por un vaso de agua! ¡Ay, está haciendo frío! ¡Me voy a parar por algo para abrigarme! Esta serie de actividades no la vemos como ladrones de tiempo. La vemos como situaciones normales. Y lo que están haciendo es minando nuestra productividad, robándonos un poquito de tiempo acá. Si nosotros nos organizamos, planeamos y preparamos nuestro trabajo antes de sentarnos, evitamos que estas interrupciones internas se vuelvan ladrones de tiempo. Ahora, ladrones externos hay muchos. Están las visitas en el puesto de trabajo cuando estamos en la oficina. Están en las llamadas, están en atender WhatsApp o cualquier otro tipo de sistema de mensajería. Está en la misma forma como archivamos. Hay un montón de acciones en el día a día que nos están robando tiempo. Y si nosotros somos conscientes que estas actividades nos roban, en el día a día logramos gestionarlas y ganar mucho tiempo en la semana. Juan Pablo, ¿y cuál es ese paso fundamental para lograr dominar efectivamente esos ladrones del tiempo? El primer paso para gestionar ladrones de tiempo es hacer un análisis de qué realmente es lo que me roba el tiempo. No lo que uno cree, no lo que uno supone, no. Es hacer una bitácora. Es durante una semana, dos semanas, un mes si lo quieren. Ir registrando en una libretica, en una hojita, cada vez que algo me interrumpe, cada vez que algo me desconcentra, cada vez que me salgo de lo que estoy haciendo y anotar qué es, quién fue el culpable. Es decir, si fue otra persona o si fui yo mismo. ¿Por qué medio me interrumpió? ¿Cuál era el nivel de importancia de la interrupción para ver si realmente es una interrupción que valía la pena o es algo que pude haber evitado, algo que pude haber controlado? Una vez uno hace esta bitácora, este análisis lo mira en retrospectiva y normalmente encuentra un parámetro de un 80% de las interrupciones son generadas por dos o tres situaciones o dos o tres personas. De manera que es sobre esas sobre las que hay que actuar. Es sobre esas sobre las que hay que identificar cómo hacer las cosas. Bueno, y ya identificamos a esos ladrones del tiempo. Ahora danos unas recomendaciones para que podamos controlarlos o gestionarlos. Mira, para uno dominar los ladrones de tiempo, una vez los tiene claramente identificados, debe ser como igual que con un ladrón de dinero. Uno quiere lo primero que debe buscar, que no me robe. Entonces, ¿cómo elimino esa interrupción? ¿Cómo elimino esa distracción? ¿Cómo elimino esa interrupción para sacarla de mi vida? O por lo menos para sacarla de la jornada laboral, para sacarla de los momentos en donde estoy concentrado trabajando. Entonces, la primera es eliminar. La segunda es recortarlo. O sea, róbeme pero poquito. Como cuando uno le dice al ladrón, déjeme por lo menos para los pasajes. Es igual. ¿Cómo hago que esa interrupción, que esa distracción, sea lo más cortica posible? ¿Qué el momento en el que estoy trabajando, la reunión en la que estoy, o el trabajo que estoy haciendo, no se me vaya a dispersar por atender ese ladrón de tiempo? Y la tercera es aplazándolo. Es decir, róbeme pero más tarde. Róbeme cuando esté descansando. Róbeme cuando esté en un momento de no reproductividad. Róbeme cuando no esté haciendo algo en lo que esté concentrado. Entonces, si yo evito que me lo robe, recorto ese tiempo que me está robando, o lo aplazo, logro dominar mi ladrón en ese tiempo. Son las tres estrategias que uno puede aplicar para cualquier tipo de ladrón, bien sea interno o externo. Juan Pablo, muchísimas gracias por ese conocimiento tan productivo y que con seguridad si lo aplicamos en el día a día, pues vamos a ser más eficientes aprovechando mejor el tiempo. Así que, cuidado que no se nos quede en un video, sino que simplemente también lo compartamos con otras personas y sobre todo lo apliquemos en el día a día. Este es Negocios en tu Mundo, inspiración para la acción. Negocios en tu Mundo. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!